¡Campesino! ¡Hola! ¡Ey! ¡Ey! Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno gente, ¿qué os traigo hoy? Hoy os traigo una página, una página web que se llama speedico.in En la que, bueno, os voy a explicar, es una página en la que podéis ganar puntos mediante encuestas, aplicaciones, registrándoos en algún sitio y tal y bueno, ¿qué podéis ganar con todo esto? Podéis ganar tarjetas de Playstation que me parece que hay de 20€ Podéis ganar, bueno, tarjetas de Google con las que podéis pillar, por ejemplo, gemas en Clash Royale o todo esto, lo que queráis Podéis ganar tarjetas iTunes si tenéis iPhone, podéis ganar tarjetas de Steam y pillar algún juego para el ordenador Podéis ganar 10€ en Xbox, lo cual os puede venir bastante bien Y bueno, es una página bastante fácil de usar, la podéis usar tanto si tenéis iOS como si tenéis Android, o sea, no tiene ningún misterio Lo único que tenéis que hacer es entrar a la aplicación, que bueno, os dejaré aquí abajo el enlace de invitación mío En el que solo tenéis que poner campesino, o sea, mi enlace de invitación es campesino, que bueno, lo pondré por aquí por la descripción Por si os queréis pasar, y así, bueno, si me vais dando puntillos, que sepáis que quizá tenéis algún sorteo y tal de lo que queráis vosotros Si veo que en algún momento llego a alguna puntuación así más o menos alta, pues lo más seguro que pueda coger y hacer algún sorteo y sortear alguna tarjeta o gemas y lo que queráis Lo tenéis aquí en la descripción, o sea, es muy muy fácil por lo que podéis ver Solo tenéis que darle, ir descargando alguna aplicación, contestando alguna encuesta tal, podéis también ver vídeos para ir sumando puntos Y nada, chavales, únicamente eso, o sea, me parece una página bastante buena en la que si queréis conseguir algo así gratis, yo creo que os puede venir bastante bien Yo creo que a todo el mundo nos puede venir bastante bien Y eso sería todo, chavales, ahí lo tenéis, mi enlace de invitación es campesino, como habéis visto Y nada, gente, eso es todo por este vídeo, espero que lo disfrutéis y que consigáis algunas gemillas guapas Y nada, nos vemos en la próxima, gente, adiós ¡Gracias!